Entre los antiguos mitos del Himalaya figura un paraíso perdido rodeado por inexpugnables montañas. Por miles de años se han escuchado relatos acerca de este lugar más allá del Tíbet que persiste como un paraíso inaccesible. Esta tierra fue retratada como un centro de felicidad y eterna juventud. Es un mundo escondido al cual parece imposible acceder. En su novela, el espiritista ruso Nikolai Rerich habla del paraíso subterráneo budista Agarty como del lugar donde estaba la sede del Rey del Mundo. Según sus teorías, Agarty estaba relacionado con todos los continentes por medio de pasadizos secretos. Este lugar es conocido como Shambhala. Empieza un viaje de leyenda en PortAventura. Descubre la experiencia Shambhala. Con sus más de 1.650 metros de recorrido, esta montaña rusa del grupo de los Hipercoaster, caracterizadas por tener un gran tamaño altura y un largo recorrido, fue récord a nivel europeo como Montaña rusa más alta de Europa, con 76 metros de altura. Montaña rusa con la caída más larga de Europa, 78 metros. Hipercoaster europeo más rápido, con sus 134 kilómetros por hora en la primera bajada. Además, cuenta con 5 camelbacks donde el viajero experimentará el efecto conocido como airtime, perdiendo el contacto con el asiento. También dispone de 3 trenes con 32 plazas cada uno que podrán estar operando en la atracción al mismo tiempo. Con Shambhala conquistarás el cielo.